El Hostal Casa Cristales se encuentra en Cali, en el departamento Valle del Cauca, a 1,6 kilómetros de la plaza de Toros Cañaveralejo, y ofrece una piscina y terraza al aire libre. El establecimiento alberga un bar. Hay aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones disponen de televisión y el Hostal Casa Cristales facilita conexión wifi gratuita en todo el recinto. El establecimiento cuenta con cocina compartida. El Hostal Casa Cristales está a 2,1 kilómetros del Parque Panamericano, a 4,3 kilómetros de la Catedral de San Pedro y a 23 kilómetros del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.